2012, Bogotá, Colombia, La Pista Tandier Pasa el tiempo, libertadores, en el movimiento estufiliendo a todos los presentes abran sus mentes, que llegaron las rimas ardientes Pasa el tiempo, libertadores, en el movimiento estufiliendo a todos los presentes abran sus mentes, que llegaron las rimas ardientes No es demente, si contundente, con buen calibre, si se desquita, también le tira, mide la esquina En la guerra, y es la ser mental, es equivocado, como el pensado, fusiones perfectas, parejas, voltean el mundo, rueda al socorro Tierra grisosa, piernas hermosas, piernas faltonas, feas canciones, le brindan un trago, por eso lo ama si tiene dinero Será lo primero, respeta a su madre, es invaluable, no hace la voz, ya se le escuchó, que canta lo mismo, los tiene aburridos Que llore, que ría, se siente alegría, las rimas, son puentes, son que la copia Que si tiene ojos, que no me mire, que si tiene manos, que no me toque, que si tiene piernas, que no me alcance Ciego, sordo, mudo, andando por el mundo, de lo malo no me unto, no, 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 no Una promesa, que nunca falte el pan, en la mesa, la decencia, la licencia, la demencia Con prudencia, ni seco, ni sapo, caminando, saludando, la energía está Va a estallar, con la articulación, transportando emoción, tentación, en la agresión Revolución, veo la situación, libertadores, en el movimiento, ritmo natural En la TVM, dejando el mensaje, para ustedes, prenda el rayo que la sacamos del estadio Rap fenomenal, letal, fatal, en instrumental, la ignicia, la underground, TVM, ¿Quién viene? Estima, agresivo, rocedores, quemados, temas, tienen la manera, lectores, amores, rumores Pulmón, el voltaje, lenguaje, sólido de balas, profeta, le cuento, déjalo, el golpeo Pa' todo, me quiero, la noche, voltaje, siendo honesto Hacer afronturas, arte, optimiza, herencia del rap, relleno por plata Saludo a la rata, suena el gatillo, son de los pillos En la esquina, rutina, mujeres baratas, tira, mentira, guarda, botellas Sondra, fiebre, cyber one, 2012 Futuras elecciones, TVM en los micrófones No compares, PewDiePak, nuestro rap Quedarás afligido, tal vez resentido Alimentando, este continente, el suroriente presente Gente, eres mi razón De la Italia al micrófono Sabiduría, energía positiva Siempre en tu vida, mi cultura añadidura La confinura, hermosura Confianza desengaña Ojo lo delata Pecado cuento por Situación de temor al dolor Altitud con seguridad Fingir es perder Poder es saber Concluir es admitir Difundir es par si esta palabra Para analizarla Vamos en la alianza Vamos en la alianza Se difunde el mensaje Y no quiere asustarse El rap no es para todos Analice lo que hace Que lo malo no me alcance Le propongo se relaje Cuando The Big Mafia relate El arte y poesía Se mezclan como el viento Si sigues escuchando Te quedas sin aliento Los labios presienten eso No me siento en la cima Pero escaleras voy subiendo Descolgando en las ramas Observando madrugadas Divagando como el viento Y dejando mi sello Y dejando mi sello Daniel Juan Dijimico Bonega Autorrap Daniel Records Anónima Zona Cuarta Y Dijimico Dijimico Gracias.